Buenas tardes gente de Norte Noticias Alta, nosotros en estos momentos estamos en lo que es calle Subiría, esquina General Güemes. Ustedes pueden ver en este momento donde nos encontramos, porque está circulando, marchando en este momento una manifestación de diferentes organizaciones sociales. En este caso, están transitando por lo que es el centro de nuestra ciudad y esto está evocacionando, en este caso, alguna molestia de las personas que están transitando, por lo que tiene que ver, en este caso, con la calle Subiría. La movilización tiene que ver con que están marchando, como ustedes están viendo en estos momentos, diferentes organizaciones sociales con carteles que dice basta de impunidad. Frente de izquierda, el MST, el Partido Obrero también, pero vamos a conversar con los conductores, ¿de qué hora que están esperando? Porque ustedes pueden ver en estos momentos cómo hacen el cambio precisamente para realizar el corte de las diferentes organizaciones. Por ejemplo, se retira a 12 de abril y corta a la gente de MST, pero están los conductores de los vehículos que precisamente estamos viendo las imágenes y esta es la fila que está ocasionando la demora para que puedan transitar los vehículos. Vamos a ver, en este caso, qué dicen los conductores con respecto a este corte. Caballero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Medio molesto por este corte. Totalmente. Es un desastre. Es un desastre. No respetan. Hay chicos que en la traje van a buscar chicos de colegio. ¿Cómo podés creer que esta gente que cobra planes y todo y tiene que estar ahí esperando, dependiendo de ellos, los cortes de calle? Yo respeto que hagan paro, lo que quieran, pero hazlo. Andate a la calle de gobierno, andate a la calle que nosotros estamos. ¿Y de qué hora que te está esperando? No, más de media hora. Media hora. Bueno, ya se dirige a la casa con la familia. Pobre, le tengo que buscar una hija. Estoy esperando. Estoy voy a buscar una hija. Que esto hace media hora me está esperando. Gracias, ¿no? Bueno, otro de los transportes, en este caso los chicos también. Bueno, señorita, ¿cómo estás? Bastante, medio preocupada por esta demora, ¿no? Sí, la verdad que sí, ya tendríamos que estar en la escuela y todavía no podemos salir de acá. Ya están cerca del horario de salida, ¿no? Ya, ya. Nosotros venimos del Milagrito. Bueno, gracias, señor. Bueno, ahí también los chicos que están viendo ustedes en estos momentos ya participaron de lo que es el Milagrito. A ver, caballero, no queda otra que tener un poco de paciencia, ¿no? Y no queda otra que tener un poquito de paciencia. Esto es gracias a las políticas de Macri. Este el hambre que dejó Mauricio Macri en tan poco tiempo, la verdad que destruyó el país. Esto es gracias a Macri. La verdad que es tedioso, pero bueno, no podemos, contra la gente que menos tiene, algo se tiene que hacer lamentablemente. Gracias, ¿no? No, gracias. Bueno, ahí están viendo los conductores, algunos ya subiendo a su vehículo porque ya van a poder transitar. En este caso, ahí ustedes están viendo las imágenes, bastante molestos los conductores de los vehículos. En este caso, algunas personas que han tenido que descender de lo que es la moto para esperar que puedan transitar, puedan pasar las diferentes organizaciones sociales que estaban marchando. También el transporte, lo que es el transporte público pasajero. Ahí ustedes están viendo las imágenes. Y bastante molestos los conductores, ¿eh? Bastante molestos, porque ahora en este caso, por ejemplo, se está cortando lo que es en dirección a calle General Güemes, Quina Subiría, ¿sí? La gente, la policía vial está colaborando con lo que tiene que ver el corte de tránsito. A tener mucha precaución con esta marcha de las organizaciones sociales que están marchando, en este caso, por lo que es el centro de nuestra ciudad, en diferentes calles de la ciudad de Salta. Un poco de paciencia nada más. Y van a poder transitar, en este caso, marchar, por lo que tiene que ver con las diferentes arterias. Y acá vemos la gente de lo que es el Partido Obrero, que también está marchando con las diferentes organizaciones sociales. Y esto es lo que está ocasionando la molestia de los conductores que están marchando por las diferentes calles de la ciudad. Cortada lo que es calle General Güemes, en estos momentos. Diferentes organizaciones sociales que están marchando por las diferentes calles de nuestra ciudad. Compartí la transmisión en vivo y en directo en orden de Noticias Alta. Bueno, vamos a hablar un ratito con Cristina Pospani. Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿a qué se debe la movilización del día de hoy? Es una jornada nacional de lucha contra el gatillo fácil, que son los crímenes que comete la policía en los barrios contra la población y que no tienen ningún castigo porque se le garantiza la impunidad desde el Estado a través de los jueces y fiscales que mantienen a estas policías corruptas. Son policías que están ligados al narcotráfico. Incluso, hace muy poquito hemos visto cómo dentro de la propia policía funcionaba una financiera trucha que además de tener un mecanismo de robo a sus propios pares, se lavaba el dinero del narcotráfico. Esos delitos están amparados por el Poder Judicial, así como los crímenes que tiene la policía en su haber. De decenas de jóvenes de barrios que han sido asesinados por la policía. Varios hechos se han dado con respecto a lo que tienen que ver los casos de gatillo fácil, ¿no? Sí, Curi Farfán, Cristian Gallardo, David Alfonso, Martín Carreras y varios otros, Nahuel Salvatierra. A nivel nacional tenemos centenares de jóvenes asesinados por la policía federal y las policías provinciales. Por salir solamente a la madrugada de un recital, por estar en la calle, en alguna oportunidad que los policías pasaron, se los llevaron presos por identificación y terminaron masacrados. Esa impunidad es la que le garantiza el Estado, tanto el Ejecutivo como el Poder Judicial. Y Cristina, ¿cómo va a ser en este caso el recorrido de la marcha? Vamos a ir a la central, de ahí pasamos hasta la Mitre y Belgrano, y ahí haremos un acto. Bien, gracias Cristina. Gracias a ustedes. Bueno, ahí está la referente del Partido Obrero, en este caso Cristina Fofani. Estábamos escuchando las palabras recientemente porque es una marcha, en este caso, a nivel nacional, contra lo que tienen que ver los diferentes casos de gatillo fácil, no solo acá en Salta, sino también en otras provincias. La marcha se ha dado en los últimos tiempos. Vamos a dirigir, vamos a acompañar, en este caso, la manifestación, la marcha, porque van a llegar, en este caso, hasta lo que es el edificio central de jefatura de policía. Y ahí ustedes están viendo las imágenes, en estos momentos, con la transmisión, en vivo y en directo, en este caso, en Orto Noticias Salta. A tener mucha precaución los conductores que estén circulando por el centro de nuestra ciudad, porque se van a encontrar donde moran, porque se van a encontrar donde moran, lo que tiene que ver la situación. Y esto tiene que ver a la movilización de las organizaciones sociales, en este caso, con los diferentes hechos, en el caso de gatillo fácil, que se han dado, no solo en Salta, sino también en otras provincias. Ahí están viendo las imágenes, en estos momentos. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a mostrar, en estos momentos, las imágenes, directamente, de la marcha, de las diferentes organizaciones sociales, que están marchando en esta tarde del día viernes, acá en el centro de nuestra ciudad. Están pasando por el edificio central de jefatura de policía. Estamos mostrando el edificio de la jefatura de policía. Vamos a mostrar un poquito lo que es la marcha, en este momento. directamente desde el centro de nuestra ciudad. Ahí están viendo las imágenes. Compartir la transmisión en vivo e indirecto, señoras y señores, de Norte a Noticias Salta, llevando las imágenes, llevando las imágenes con la transmisión en vivo de esta tarde, del día viernes 26 de agosto. Están viendo ustedes, están viendo las imágenes de las personas que están marchando en estos momentos. Acá por la calle General Güemes, van a dirigirse hacia lo que es por calle, van a doblar por calle Belgrano. Están doblando en estos momentos, en contramano por Pasaje Castro. Se dirigen hacia lo que es calle, en este caso, la ciudad Belgrano, Belgrano y Mitre, donde luego va a ser la deconcentración de las organizaciones sociales. Un viernes a la tarde con movilización, en este caso, señoras y señores, de las diferentes organizaciones sociales. Como ustedes están viendo las imágenes, la transmisión en vivo en estos momentos. Señoras y señores, muchísimas gracias. Hasta un próximo contacto. ¡Gracias!